¡Contésteme, Presidenta! Para votar informadamente en el plebiscito de salida, necesitamos conocer de primera fuente lo que realmente estamos aprobando en la Convención y qué alcances tienen esas normas y artículos que ya forman parte de la propuesta de texto constitucional. Por eso, con mucho gusto, utilizaremos este espacio para responder sus inquietudes y aclarar sus dudas. Quería saber qué se había aprobado con los derechos de la mujer. Una de las normas más relevantes en esta materia es el derecho a una vida libre de violencia de género, donde por primera vez el Estado reconoce y asume como su responsabilidad el garantizar el derecho de las mujeres, niñas, diversidades y disidencias sexogenéricas a una vida libre de violencia de género en todas sus manifestaciones. Esta protección no existía a nivel constitucional y a nivel legal, esto no siempre se ha cumplido en nuestro país. Para alcanzar la garantía de este derecho, se establece que el Estado tiene un deber de actuación frente a este tipo de violencia, debiendo actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar, sancionar dicha violencia, así como brindar atención, protección y reparación integral a las víctimas. A su vez, la paridad en la participación política implica que lo que busca es que la estructura y composición de los órganos del Estado sea mediante instancias de participación equilibrada entre mujeres para lograr la participación efectiva. Respóndeme, Presidenta. Me gustaría preguntarle cuáles van a ser los mecanismos concretos que va a impulsar la Convención para que el principio de crisis climática que está actualmente aprobado en el borrador pueda ser consagrado posteriormente en el resto del marco normativo, en las leyes. ¿Qué van a impulsar para que se haga una vez que termine el proceso constitucional? Respecto a la crisis climática, podemos mencionar que se consagra el deber del Estado de tomar acciones positivas para hacerse cargo de esta crisis. Esto se concreta en leyes, políticas públicas y educación, con la finalidad de generar instancias de participación y acción frente a estas temáticas que nos interesa a todas y todos. Contesta, Presidenta. Al final, ¿qué va a ocurrir con el Senado? En cuanto al Senado, efectivamente aprobamos un nuevo órgano llamado Cámara de las Regiones, que los hechos va a reemplazar a lo que hoy conocemos como Senado. Sin embargo, las atribuciones específicas de este nuevo órgano no se han aprobado todavía. Eso se conocerá en los próximos días. Contésteme, Presidenta. ¿Cuál es su opinión sobre las becas de la educación superior? En cuanto a las becas universitarias, podemos decir con gran satisfacción que se aprobó el derecho a la educación, junto con otros derechos sociales muy demandados por la ciudadanía. Sin embargo, se encuentran aún en discusión el detalle y las obligaciones del Estado respecto a este derecho. De todas formas, el acceso a becas en educación es una materia que desarrollará el futuro Congreso. La Constitución avanza. La Constitución. La Constitución. Gracias.